La obra de Alejandro Obregón es muy significativa dentro del folclor del Caribe y en especial de Barranquilla. La historia de esta obra es que Alejandro Obregón fue llamado para realizar un telón de boca para el teatro Amiradela Rosa. Él debe haber sugerido el tema y debe haber desarrollado un dibujo, en este caso se va al caimán y explicar qué significaba el caimán dentro de la leyenda persiguiendo a las mujeres. Bueno, la obra está inspirada en la flora y la fauna, así como la población aledaña en las riberas del río Magdalena. El telón está elaborado en una tela de una sola pieza de 20 metros cuadrados, tiene una base de preparación blanca en acrílico y los colores son aglutinados con acrílico. Nosotros eso lo comprobamos con análisis de laboratorio. Se tomaron unas muestras pequeñas de color que fueron analizadas y nos dio el tipo de pigmento que era, nos dio el tipo de aglutinante que era y nos mostró el tipo de tela que era. El proceso de la restauración fundamentalmente fue de paciencia. Recuperamos la obra, se salvó la integridad total de la pintura y estamos ante el 99.999 de como Obregón realizó su obra. Eso es muy satisfactorio. Pues para mí, a estas alturas de mi vida, es una gran satisfacción, ¿no? Pues no cualquiera le mete la mano a un Obregón. ¡Gracias!